Muy buenas tardes, Luis Ibáñez para San Rafael Deportes, también para Canal 10 de Aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos en el Polideportivo Número 1, viendo lo que es el rugby. Explicanos un poquito qué está pasando aquí en el Polideportivo Número 1 de San Rafael. Acá se está jugando el primer encuentro combinado de equipos de desarrollo, que vamos a tratar de repetirlo todos los años. Esta es la primera vez que se hace acá en San Rafael y la idea es continuar haciéndolo todos los años acá. Participan combinados de equipos de desarrollo, o sea que son equipos que no están jugando ni el top 10, ni algunos juegan el ascenso, pero no son jugadores de los seleccionados mayores oficiales de la Unión, sino que son combinados que se arman para participar de estos torneos de cada una de las zonas de Mendoza. Y tratamos de invitar equipos con la misma característica de otras provincias. Bueno, esto tiene la característica justamente de estar en contacto con otras provincias y tener un resultado de competencia para este primer torneo, ¿no? Sí, para este primer torneo la idea es dar el primer paso en la institucionalización de estos eventos. Bueno, el rugby en pleno crecimiento lo vemos a diario a través de los que trabajamos en la prensa deportiva. Y bueno, esto tiene justamente esto, ¿no? Unir los distintos puntos de la provincia, agregándole. Pero la finalidad de esto es llegar a algún torneo mayor, a un torneo de mayor envergadura. La idea es tratar de tener dos o tres ventanas durante el año y que los mismos combinados de las zonas de Mendoza vayan a San Juan, a San Luis, a Córdoba, a Entre Ríos. El asunto, lo que nosotros tratamos, el objetivo final es que la misma preparación que tienen los seleccionados mayores de las uniones lo tengan los jugadores de los clubes en desarrollo. Entonces lo hacemos a través de estos combinados. Bueno, esta ventana realmente es una ventana bastante interesante para todos los jugadores para que también sigan estando en actividad luego de los torneos, ¿no? Esa es la idea también. Sí, sí, seguro. Y además tratamos por este medio de esta competencia de que toda la capacitación, toda la formación que tienen los jugadores de los seleccionados mayores, oficiales de la Unión, baje a estos jugadores y de esta forma también bajan a sus clubes. O sea que es toda una cadena de capacitación y de mejoramiento del juego. Bueno, esto indudablemente va a ser de un éxito total. Lo vemos en la cantidad de gente que está concurriendo al polio deportivo. Y luego viene también un partido que es un amistoso de los grandes, ¿no? El sur con el... Sí, ese es el plato fuerte. El sur con el este. El sur con el este que generalmente hay una rivalidad, ¿no? Hay un pequeño tirante en lo que es el sur y el norte prácticamente de la provincia. Esto hablando bien, ¿no? Sí, no, lo que tratamos es que a través de la competencia, toda esa distancia y todas esas diferencias se vayan. Bueno, felicitaciones por esta federalización del rugby, porque en definitiva empiezan a verse la cara más seguido los chicos, tanto del sur y del interior de la provincia. Así que muchas felicitaciones y ojalá el éxito los acompañe. Y sigan en este buen derrotero que han empezado. Bueno, y muchas gracias a ustedes porque son una herramienta insustituible para la promoción del deporte que nosotros queremos tanto. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Nos vemos.